Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, porque el día de hoy vamos a continuar con nuestra aventurita aquí, enóricamente en Nagrand, haciendo las misiones de día 70, obviamente. Dice, esto es lo que he sacado de la información que conseguiste con la inspección, hay dos campamentos, forja de principales, tatatatata, creo que eso lo he leído antes, pero vamos a volverlo a leer, creo que eso no tiene que ver con Lorita, ¿no? Hay dos campamentos, forja de principales, campamento forja odio, la oeste aquí, el campamento forja miedo al sureste, cada campamento tiene un teletransportador de la legión, una forja y varias torres de amparo, de hechizos, además de campamentos que están custodianos por guardias de colera que manejan cañones viles. Para terminar, cada campamento tienen que enseñar el refuerzo como sobreestante. Esto no debería suponer ningún problema. Eso creo que ya lo hemos hecho, o sea, eso tenía que ser una cosa que ya hemos hecho antes. Contra legión. Vamos a ver estas tres misiones, y creo que por último vamos a tener el logro de embate de Nagranti, entonces eso está bastante bien, porque aquí dice que, a ver, maestro cultural, Nagranti. Y son tanto misiones como para los Aldor, como para los Arospices, pero pues el principio, o sea, por decir el video anterior, era diferente. La legión ardiente ha demostrado su capacidad para corromper almas mortales una y otra vez. Si he de confiarte del conocimiento que buscas, debo tener alguna prueba de tu fidelidad. Hay un demonio conocida como Chatal, que se ha escapado durante mucho tiempo ya que está dotado de una forma incorpórea. La uso de dicha vigía de las sacerdoticias de cólera, mientras obedecen sus órdenes en la base forja, Ghena, mata a una de sus secuaces y derrama su sangre en el suelo. Esta afrenta debería hacer que Chatal se materialice temporalmente. Ok, aproveche esta ocasión para matarla. ¿Y eso dónde queda? Eso creo que queda... Sí, 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 está bien. Entonces me toca ir hasta Tormenta Abisal, uf, después de tanto tiempo, para ir a hacer esa desgraciada misión. ¿Qué cosas, no? Vamos a ir para allá en nada, en nada. Eso es rapísimo. ¿O es que me toca estudiar a esta? Sí, ahí está. Miren, la sangre de recién extraída. Entonces tenemos que mirar acá. Nos dice, derrama sangre de una sacerdotica en la cólera para provocar... ...cólera de Chatal. Entonces creo que toca ser remarla por acá. Y ahora si se invoca, la va a atar de Chatal. Dice, siente mi ira, Tauren, despreciable. No te saldrás con la tuya. Pelearla estaba fácil. Aquí, donde dice el mapa, Tormenta Abisal. Toca matar a una de estas que ya no está, ¿ve? Las que aparecen a la que acaban de matar, no sé, ¿cómo se llama ese tipo de demonios? Hembras. Las que tienen como muchas manos, no sé. De hecho creo que deberían haber más. A ver, venga, miremos un poco. ¿Dónde hay más? Ah, de estas, de estas, de estas. Se utiliza de la cólera. Ya, nos da la sangre y toca derramarla a cualquier lado y sin boca. Vamos a entregar. Listo. Dice, contra Legión. Ha demostrado que no te ha contaminado el toque de Legión y que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Bueno. Y por fin tenemos este logro hermoso que se llama el empate de Nagrant. Que me tocó después de mucho tiempo, es que haciendo misiones en Valle de Zumbra Luna. Qué raro. Bueno, como sea. Contra los Iliari. Y acá no me cuenta como, obviamente, como misión de Valle de Zumbra Luna, pero no importa. Contra los Iliari. Todavía respeto a Iliari. Sin él, no habría encontrado mi camino. Aunque ya no es el que era, el poder ha corrompido su alma. La derrota pervertió su mente. Se ha convertido en aquello que ha jurado aniquilar. Y sus fieles sirvientes, los Iliari, son una abominación como cualquier demonio de la Legión Atliente. Se le está escapando el control de Terrayende, pero su demonio todavía es muy extendido. Demuestra que no estás con él y asesina a su teniente Lothros. Del Alto Iliari en el Valle de Zumbra Luna. Bueno, parece que de nuevo nos toca irnos supremamente lejos a matar a Lothros. Y vamos a mirar en qué parte es que está. Y bueno, ya sabemos dónde está. Nos vamos a ver allí en un momento. Listo, ya estamos aquí en el Alto Iliari. Y este es un personaje que yo he visto, me ha preguntado si tocará matarlo después. Y sí, estamos volviendo acá cuando hicimos una de las misiones de uno de los hijos de Oronok. Que de hecho está aquí, que es el hijo de Noroka, Artor. Bueno, así que pasense. No son muchos videos anteriores, pero son pocos en realidad. Y vamos a matar a Lothros. Tenés que morir, lo siento. Tenés que morir. Eso tenía que pasar. Vamos a entregar. Por fin. Ya hice tu encargo, amigo mío. Contra los Iliari. Así que no estás con Iliari. Estás más cerca de ganarte mi total confianza. Contra todo pronóstico. Algunos demonios solo se juran fidelidad a sí mismos. Un verdadero enemigo de los demonios, sin embargo, encuentra a su presa y acaba con ella, sin importar su filiación. El demonio Seleth, un desertor de la legión, fue objeto de adoración como un dios entre las primitivas criaturas de la marisma de Sankar. Cuando casi destruyó un Draenor, se retiró en una especie de somnolencia a lo más hondo del lago Luz Pantanosa. Encuentra el portal en el lago y clava esta lanza en el suelo. Seleth se despertará. Estate preparado para matarlo y mostrar así que todos los demonios son tus enemigos. Listo, pues vamos a ir a Marisma de Sankar. Listo, llegamos al portal de Claro. Como pueden ver acá, hay un portal ahí que está destruido. Y acá es donde se pone la lanza, ¿no es cierto? Dice, ¿quién perturba mi sueño? Esta lanza, todavía luzco la cicatriz. Ya vamos a destruir ese bicho tan feo, porque es feo, es que es feo, mírenlo, mírenlo. Lo siento, tenías que morir. Lo siento, en serio, tenías que morir. Quédate con la lengua afuera porque... Uy, pero me gusta cómo se ve así, miren eso. Vamos a entregar. Ah, parece que alguien salió hablando, ¿no? Vean, allá está. Ha regresado. Ha muerto Seleth. Muy bien, Higgs, todavía se acordaba del día en que le clavé... ¿Se acordará? ¿Qué? ¿Se acordaba? Ah, está preguntando, ¿todavía se acordaba del día en que le clavé esta lanza? Fue hace tanto tiempo. El pupilo de Ilian. Ha demostrado tu ofilia, Higgs. Debes disculpar mi recelo con las cosas de este mundo, no son para lo que parecen. Te alabré de Varedis cuando estés listo. Bueno, pues vamos a hacer este último diálogo para terminar este video. Hace un momento apareció otro y también se fue por allá. Ve, parece que hay bastantes que están haciendo estas misiones. Cuéntame acerca del patio de armas del cazademonios que está en las ruinas de Calabor. Como recompensa por sus años de servicio, Ilian permitió a Keltas o Keltas que le enviara cinco guerreros para instruirlos bajo su marato. Sería la primera vez que se permitiría a los elfos de sangre instruirse como cazademonios o cazadores de demonios como mejor lo conocemos hoy en día. La instrucción fue brutal. Ilian hizo pasar a los guerreros de Kael por pruebas que vencieran a los cazademonios más expertos. Tres de los elfos de Kael murieron durante la instrucción. Otro se volvió loco. Uno lo logró. Escucho. No, en realidad son varios. Su nombre era Varedis. Para sorpresa de Ilian, no solo tuvo éxitos en los atroces ritos de paso que formaban parte de la instrucción. Varedis ya exhibía una mejor dominión de sus poderes que muchos cazademonios veteranos. Ilian presintió el potencial que había en Varedis y asignó a tres maestros cazademonios para que los siguieran instruyendo en sus hábitos. Continúa, por favor. Tras un año de instrucción bajo el mando de los tres mejores cazademonios de Ilian, Varedis los cazó, digo, los había superado. Al no estar ya satisfecho con la instrucción que podían ofrecerle, Varedis se infiltró en el Consejo de la Sombra, donde conoció la existencia de una reliquia poderosa conocida como el Libro de los Nombres Viles. Leyó este libro en secreto memorizando cada pasaje. Interesante. Se rumorea que saber el verdadero nombre de un demonio proporciona cierto poder sobre ese demonio. Se dice que el Libro de Nombres Viles contiene el verdadero nombre de cada demonio que ha existido. Al memorizar los pasajes del libro, Varedis había encontrado una fuente de poder que realizaba con el acto de beber el cráneo de Gul'dan del propio Ilian. Por petición de Ilian, Varedis dirige ahora el patio de las armas de la ruina de Carabor, junto a los tres maestros que destruyeron a Varedis. ¡Menuda historia! No es sorprendente que el potencial de poder como caza demonios de un elfo sea tan alto. Después de todo, los Shindorei no poseen la aversión natural de la magia demoníaca que tienen los elfos de anoche. Sin embargo, no espero que muchos de ellos lo logren. Su mayoría, incluyendo Varedis, buscan el poder en sí. Ese poder los consumirá. Pues no les impulsa el fuego... No entiendo. El fuego puro que arde en el interior del corazón auténtico caza demonios. De un auténtico caza demonios. ¿Hay algo más que quería preguntarte, Altruisa? Ah, pues parece que no. Y así vamos a completar esta misión para ya terminar de una vez por todas. Dice... Ahora conoce la historia. Solo nos queda una cosa pendiente. Y en el siguiente video vamos a hacerlo el libro de nombres viles que contiene el nombre de todos los demonios. Yo no sabía que si uno sabía el nombre de los demonios pueda controlarlo. Bueno, interesante. Eso es lo que hace Varedis. Y bueno, así terminamos el video de hoy. Espero que os haya gustado mucho este video. Bueno, tengo un poco de historia. Un poco de... Le mostramos nuestra fidelidad a Altruis. De que pues estamos con él y no estamos con Ilian. O bueno, con los demonios. Y no sé nada más. Por ahí me despido. Nos vemos en el siguiente video que va a ser ya el clímax de estas cadenas de misiones. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!